No, de aquí no se ve el tipo de la mía, se ve desde la otra, porque aquí te molesta el pelado. No, estoy grabando. No, de aquí no se ve el diamante. Mira, este tiene hasta la repisa esa de la salida. Está muy fuerte. Mira, hay que quedar una. Sí. Tenía que dar el cordón desatado. No, voy a correr una. O sea, las columnas no me gusta nada. Eso es por el que está en Pilar, tiene que estar en todas las casas. ¿En la otra también estaba? En todas. No, sino en todas del mundo. En Argentina están los pilares. Esta está... El chapado está bien menos el de la... Esta que se va a encargar. Suficiente para que la cagues y te va a utilizarlo todo. Pues sí. Hombre, y la de la bañera, mira de abajo. Ah, verdad. Pero bueno, puedes quitar la bañera y recuperar alguno de esos. Si quitas la bañera, alguno de estos a lo mejor te puede valer para reemplazar eso. Este es esto para ti y es una paquina. A ver. ¿Están pintadas? ¿Están pintadas? ¿Están pintadas? ¿Están pintadas? ¿Están pintadas? Además, está bastante bien. Para estar en interferia, están... Sí. La pintura es mejor que la del vecino. Pero bueno, se ha reventado aquí y en el campeonato te ejecuco y montré el mismo color. Bueno... Bueno, eso es la pintada. ¿Pintas? ¿Pintas algo del vino? Claro. Está poslando el viento y digo... ¿Esto qué lo haces? ¿Lo luces con cemento y luego encima va la ventana? No, ahí va la ventana. No hay que hacer nada. Hay que poner la ventana. Bueno, se remonta la ventana pero... ¿Cómo pasa, no? No hay nada de aquí. ¿No tienen eso? No. ¿Habéis caído dentro? Sí, yo sí. Está par, par, par. ¿Cómo se nos quedan mirando, eh? Bueno, vamos abajo ¿no? Sí. ¡Gracias!